Octubre, entre el 16 del 20, Tarija se va a convertir en el Centro Científico de Bolivia durante una semana. Van a venir aproximadamente unos 300 a 400 profesionales geólogos, investigadores, hombres de ciencias y van a estar concentrados acá parte de los profesionales, las empresas petroleras, mineras, geofísicas. Es un evento demasiado importante que quisieron los del Colegio de Geólogos de Bolivia celebrar las bodas de plata de eventos científicos en el país del Colegio de Geólogos. O sea, nuestros 25 años, nuestras bodas de plata las vamos a celebrar aquí en Tarija. Y eligieron Tarija cabalmente por esa importancia, esa resonancia que ha tenido por el descubrimiento de grandes e importantes yacimientos de gas y petróleo liviano. El Colegio de Geólogos tiene 62 años de existencia, pero 25 años de realizar eventos científicos en todo el país. Aquí en Tarija, con este evento científico, se van a realizar tres. O sea, más o menos, si dividimos los 25 entre nueve departamentos, la importancia que se le ha asignado a Tarija es interesante. ¿Qué tareas o qué agenda van a desarrollar? La exposición de trabajo de investigación en las diferentes especialidades, ya les decía, son 26. Principalmente la petrolera y la minera que siempre han estado a la cabeza y las generadoras de la economía de nuestro país. Así que, pues, una invitación cordial a todos los profesionales geólogos para que participen de este evento. Se está publicitando por las diferentes redes y, pues, esperamos que va a ser un éxito, va a ser porque estamos trabajando desde hace casi un año en la preparación de este evento. ¿La geología tiene que ver? 16 al 20 de octubre de este año. ¿La geología con qué especialidades tiene que ver? La geología tiene que ver con la cuestión ambiental, con la cuestión de recursos hídricos, tiene que ver con la minería, con la paleontología, vertebrados, invertebrados, la petrología, la sedimentología, la estratigrafía. Tiene que ver con diferentes eventos que tienen que ver con la... que están relacionados con la exploración y explotación, el descubrimiento de recursos naturales que puedan ser utilizados de manera racional por el hombre para lograr su desarrollo en sus diferentes regiones. Gracias.